La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Na jornada estamos para o céu Senhor Nela encontramos provações e dor Mas jamais viremos a desfalecer Pela esperança de teu voto vem 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 Pela esperança de teu voto vem